¿Puedo hacer un resumen? ¿Puedo pasar todo a nuevo? Ya. Entonces, la glicoliciceto va a ser el proceso del cual nosotros degradamos la glucosa. Ocurre en el citoplasma de las células. Y comprende, en el fondo, la transformación de la molécula de glucosa, que es de 6 carbonos, a, finalmente, 2 moléculas de 3 carbonos, que se denominan piruvato. El proceso consta de 10 reacciones. Las 5 primeras se encasillan dentro de lo que se denomina una etapa de inversión. Esto es porque se utilizan moléculas de... Entonces, hasta las 5 primeras se denomina la etapa de inversión porque, en el fondo, se utiliza ATP. Y las 5 siguientes, ¿cierto? Viene lo que se denomina la etapa de ganancia o beneficio, porque es donde nosotros obtenemos el ATP. Y otra cosa importante que obtenemos de la glicólisis, ¿cierto? Son moléculas de NAR reducido. ¿Ya? Bueno, a grandes rasgos, lo primero que tenemos, ¿cierto? Es que la glucosa, en primer lugar, nosotros, para poder comprometerla en el proceso de glicólisis, nosotros tenemos que activarla. Y es activarla, involucra, agregarle un fosfato en el carbono número 6. Esa reacción es la primera, la glicólisis, y esta catalizada por la enzima que se llama la exoquinasa. ¿Ya? Yo les voy a ir mencionando, o dando el nombre solamente, las enzimas que son más importantes y que son las que están sujetas a regulación. Es lo que vamos a ver después. Ok, entonces, en sí, esta glucosa, ¿cierto? Se pueden ir fijando en el dibujo acá al lado, quizás para ir entendiendo mejor. Acá está la glucosa, aquí están los carbonos enumerados de la glucosa. Entonces, la primera etapa, ¿cierto? Que es catalizada por la exoquinasa, entonces, se saca un fosfato de una molécula ATP y se coloca en el carbono número 6. Es decir, en ese que está ahí. Ahí está. ¿Ya? Pues en la segunda reacción, lo que se hace es convertir esta glucosa, ahora, que se llama glucosa 6-fosfato, en fructosa 6-fosfato. Ya simplemente hubo un rearreglo de la molécula. En el tercer paso, ¿cierto? Esta fructosa 6-fosfato, estamos acá, sufre una segunda fosforilación, que está a cargo de una enzima, que quizás es la más importante, porque es la que está más sujeta a la regulación, que es la fosfofructoquinasa 1. ¿Ya? Y ahí lo que se hace es agregar un fosfato al carbono número 1, obteniendo como resultado esta molécula que está acá, que es la fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, a partir de esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato, nosotros ya tenemos entonces una molécula de 6 carbonos con 2 grupos fosfatos. A continuación, esta molécula, que son 6-bifosfatos, se corta en 2, literalmente, dando como resultado 2 moléculas de 3 carbonos y un fosfato cada una. ¿Ya? Obviamente, como la molécula, si se fijan, no es 100% simétrica, ¿Ya? O el corte no es 100% simétrico, estas dos moléculas de 3 carbonos y un fosfato cada una son distintas. Una recibe el nombre de hidroxacetona fosfato, y la otra se denomina guisaldehido 3 fosfato. ¿No? Aquí está esquematizado, ¿Cierto? Con los dos colores y lo que resultaría. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? ¿No más rápido? ¿No? Ok, entonces, ahora, ¿Qué va a pasar acá? El resto de las enzimas encargadas de glicólisis, ¿Cierto? Solamente pueden procesar el gliceraldehido 3 fosfato, no esta otra que es la de hidroxacetona fosfato. Entonces va a haber un paso intermedio. ¿Ya? Catalizado por esa enzima que está ahí, que lo que hace es convertir esta molécula, la de hidroxacetona fosfato, en gliceraldehido 3 fosfato. ¿No? Entonces, finalmente, ¿Cierto? De la glucosa, al final de la etapa de inversión voy a tener dos moléculas de gliceraldehido 3 fosfato. Y cada una de ellas, entonces va a seguir el procesamiento de la segunda etapa. Es por eso que, si se fijan en el esquema acá, hay colocado un número 2. ¿Ok? ¿Cómo ocurre este paso del deshidroxacetona fosfato? El segundo gliceraldehido. Ya, en el fondo, simplemente lo que pasa, ¿Cierto? Es que se llama lo que se llama una isomerización. Aquí vamos a entrar en la parte química, pero en el fondo es un rearreglo de la molestia. Pienso, acá están las dos. Son muy parecidas, lo único que hay que tienen en esta zona de acá. Entonces, las dos finalmente quedan así. Esa es la única modificación que se hace. Ok, entonces, a continuación viene a la segunda fase de ganancia en donde, ¿Cierto? Vamos a tener que aliviar el 3-fosfato, las dos moléculas que se han agregado en el fosfato, se van a convertir en esta molécula de 1,3-bifosfogliceral. ¿Ya? Ahí pueden ver en la reacción que se está agregando un fosfato, es decir, el fosfato que se está adicionando a esta molécula no sale de la típica, sino que sale de un fosfato que está dando vuelta por ahí. Y quiero también que se fijen en la reacción y me digan qué otra cosa le está pasando a esta molécula de gliceral de 2-fosfato. Se está oxidando. Sí, sabe. ¿Cierto? Como parte de la reacción también tengo esta molécula que está de NARMAS, que está oxidado y posterior a la reacción sale reducida. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante. Después vamos a ver por qué. En el fondo yo para que ocurra el glicólisis yo necesito tener un suministro de NARMAS que esté oxidado. Precisamente por este paso. ¿Ya? Para que tengan eso en mente por la que vamos a ver. Y generamos esta molécula que se llama 1,3-bifosfolicero. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene importante el 1,3-bifosfolicero? Que es una molécula que se denomina un intermediario de alta energía. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tiene la capacidad de permitir la síntesis de ATP. ¿Ya? En un proceso relativamente expedito y rápido. ¿De acuerdo? En el que simplemente la molécula libera su fosfato y se lo coloca a una molécula de ADP. Y ahí entonces es donde tenemos la primera obtención de moléculas de ATP. ¿Ya? Que van entonces ahora como 3-bifosfolicero. Antes era 1,3-bifosfolicero. Ahora quedó como 3-bifosfolicero. Porque el otro fosfato se lo entregó a la ADP. ¿Ya? Ok. Después de ese 3-bifosfolicero sufre una conversión a 2-bifosfolicero. Es decir que si se fijan la molécula simplemente cambió la posición del grupo fosfato. Nada más. Después de esa molécula de aquí va a sufrir una deshidratación hasta que quedamos en el fosfono alpiruvato. El fosfono alpiruvato ¿Cierto? Es el segundo intermediario de alta energía que obtenemos en esta licuación. Y como ya saben ¿Cierto? El intermediario de alta energía va a permitir la síntesis de ATP. Que es lo que vamos a tener acá. Dando entonces como resultado de la última reacción de lipólisis ¿Cierto? Piruva. ¿En el 9 que sufre? En el 9 sale una molécula de agua. Es decir esta molécula se está deshidratando. ¿A deshidratando? Ahora, este último paso está catalizado por la tercera enzima importante que es la piruvatoquinasa. Es la tercera que sufre de regulación. ¿Estamos? ¿Con el resumen ¿no? Sí. ¿Una cara de... No sé si como de pena de medicina? Sí. Estamos con todo. ¿Una cara de abierto? ¿Una cara de abierto? ¿Una cara de abierto? No, 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 entonces redondeando la glicólisis es un proceso catabólico, oxidativo donde vamos a obtener esencialmente las dos moléculas de ATP. Ah, ojo con eso. Fíjense que acá nosotros obtenemos dos moléculas de ATP primero y después otras dos. Obtenemos cuatro, pero cuando hablamos de la producción neta de ATP nosotros decimos que la glicólisis solamente da dos. ¿Por qué? Porque al comienzo utilizamos dos. ¿Ya? Entonces, en este proceso si se fijan, ustedes dirían ¿es importante la generación de ATP? ¿Es lo esencial del proceso? Yo creo, por eso dice ganancia. Ya, hay generación de ATP pero después se van a dar cuenta que no es el objetivo principal de la época. ¿Ya? Lo más importante acá, ¿cierto? es la obtención de las dos moléculas de probado y esas moléculas de nanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo esto van a ser estos electrones y átomos de hidrógeno que se están extrayendo los que más adelante me van a permitir la síntesis de ATP a gran escala. ¿Ya? Pero eso queda para mí más adelante. Ok. Entonces, una vez que tenemos el piruvato, las dos moléculas de piruvato de tres carbonos cada una, pueden sufrir esencialmente dos destinos dependiendo de si hay presencia de oxígeno o no. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay oxígeno, ¿ya? Ese piruvato va a ser destinado al resto del proceso oxidativo que se llama respiración celular y va a entrar a la mitocondria, va a ser convertido una molécula que se termina a ser visto encima. Va a entrar al ciclo de Krebs, después de ahí se van a obtener otros, o sea, se van a extraer electrones para entregarlos a las cadenas transportadoras de electrones, fosfoliación oxidativa, etcétera, etcétera. Me imagino que más de algunos habrán escuchado sobre eso alguna vez. ¿Ya? Ok. Eso va a pasar en el caso que tenemos oxígeno. Cuando no hay oxígeno, ¿ya? Obviamente, ese piruvato no va a la mitocondria por lo tanto la producción de ATP a gran escala no va a ocurrir. ¿Ya? Y ese piruvato entonces es destinado a un proceso alternativo que se denomina la fermentación. ¿Ya? Y la fermentación va a tener de distintos tipos dependiendo del organismo. Hay fermentación que se denomina láctica, que esencialmente la llevan a cabo algunos microorganismos y nosotros. Fermentación alcohólica que la llevan a cabo algunas bacterias y a levaduras. Bueno, y hay una serie de otro tipo de fermentaciones pero para el caso lo que nos importa a nosotros son estas cosas. ¿Verdad? Y esencialmente, adelantándole un poco la materia, el objetivo ¿cierto? de de la fermentación de la fermentación es precisamente el poder yo recuperar la molécula de NAD oxidado. ¿Se acuerdan que les comentaba acá? Que no necesitaba NAD oxidado para que ocurra el proceso. Ya. ¿Se acuerdan que les dije que estos electrones finalmente podían ser entregados a la mitocondria para producir ATP? Si no hay oxígeno estos electrones no se entregan. Por lo tanto permanece como NAD H y no tendría NAD más. Cuando no hay oxígeno ¿cierto? Se me empieza a acumular el NAD H. ¿Sí? Porque no hay a quien entregar electrones. Y entonces ocurre el proceso de fermentación que es precisamente para poder ese NAD H oxidarlo y así vuelve a obtener NAD más y yo puedo continuar con la glicólisis y esa célula que está sin oxígeno puede obtener al menos el ATP que le da la glicólisis. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver más en detalle. Ya. Ahora lo que se supone que teníamos que la glicólisis lo más importante es que yo voy a obtener las moléculas que la fermentación al fondo es de regenerar el NAD oxidado. Ok. Ahora como todo proceso metabólico ¿cierto? Tiene que estar regulado. ¿Ya? No sé si lo habrán comentado esto previamente pero el proceso metabólico en sí va a ocurrir siempre de una manera relativamente eficiente es decir no hay mal gasto ¿qué quiere decir esto? Cuando yo necesito energía ¿ya? en este caso ATP los procesos metabólicos para la obtención de ATP van a ocurrir y van a estar estimulados pero una vez pero una vez que yo ya tengo mi producto es decir una gran cantidad de ATP el proceso no es necesario que siga ocurriendo un alcance de la consulta de la compañera vale destacar que la glicólisis es un proceso que va a ocurrir haya o no haya oxígeno ¿ya? sí o sí va a ocurrir ahora obviamente cuando hay oxígeno va a ocurrir relativamente más rápido porque en el fondo todo el piruvato va a ser destinado a la mitocondria etcétera y si no hay oxígeno simplemente va a ocurrir la fermentación voy a regenerarla más y voy a poder continuar ¿ya? a la glicólisis no le importa si hay oxígeno ok ahora como les decía el metabolismo es regulado y funciona de la siguiente manera como una industria ¿cierto? si yo tengo una gran cantidad de materia prima y tengo pocos productos la industria va a andar para generar el producto ¿cierto? pero una vez que ya tengo el producto sintetizado yo ya empiezo a detener el volumen de producción el metabolismo funciona exactamente igual ¿ya? en la medida que se obtienen los productos que en este caso ¿cuáles serían los productos? en la glicólisis por ejemplo piruvato podría ser uno ¿si? el ATP y el NADACH ¿cierto? entonces uno podría esperar ¿verdad? que en la medida que se vayan acumulando estos productos ya la glicólisis se vea disminuida ¿si? ok entonces vamos a ir viendo como cada una de estas tres enzimas ya que son los puntos de regulación está regulado la primera enzima que sufre regulación es la exoquinasa que era la que catalizaba el primer paso ¿se acuerdan? de glucosa a glucosa 6-fosfato ¿ya? ahora la exoquinasa ¿cierto? sufre una regulación que se llama el tipo de inhibición por sustrato ¿qué quiere decir esto? que una vez que genera o sea que genera la fosforilación de la glucosa para generar glucosa 6-fosfato en la medida que se empieza a acumular la glucosa 6-fosfato esta misma se va a empezar como a colar en el sitio activo a la enzima impidiendo que otra glucosa pueda unirse de esa manera la eficiencia de la enzima empieza a disminuir ¿ya? entonces el mismo producto empieza a afectar la actividad de la enzima ¿si? esa es la exoquinasa que es la inhibición por sustrato ¿ya? ahora ¿por qué? ¿producto se llama una inhibición por sustrato el nombre se llama inhibición por sustrato pero funciona como le estoy diciendo ¿verdad? se dice que hay como una incongruencia en el funcionamiento con el nombre pero así funciona ¿ya? y así se llama ok entonces ¿qué va a pasar? ¿cómo funciona? a medida que se acumula la glucosa 6-fosfato ella misma empieza a bloquear la actividad de la enzima que la tiene ¿ya? ahora fíjense un detalle esta enzima que cataliza el primer paso de la helicólisis ¿ya? tiene distintas variantes dependiendo del órgano el músculo recibe el nombre de exoquinasa la misma enzima en el hígado recibe el nombre de glucoquinasa ¿ya? las dos llevan a cabo la misma reacción química sin embargo tienen una gran diferencia ¿cuál es? el KM el KM ¿cierto? ya ¿y qué? ya de acuerdo a lo que usted ya sabe el KM ¿cuál de las dos tiene mayor afinidad por la glucosa? la exoquinasa ¿cierto? ok entonces ¿cuál de las o sea cuál de las dos encima va a fosforilar más rápido a la glucosa? ¿en qué órgano se va a fosforilar mayormente la glucosa? en el músculo correcto ok ahora ¿qué es el KM con eso? ¿cierto? ¿qué tanto con eso? tiene una consecuencia lógica que piensen ustedes lo siguiente cada vez que nosotros consumimos alimento ¿cierto? imagínense ya un chocolate este va a llegar al intestino el intestino va a pasar a los vasos sanguíneos ¿cierto? y va a tomar la vía venosa hasta la vena horta y el primer órgano al que va a entrar es al hígado ¿sí? al hígado ahora a lo largo del curso ustedes se dan cuenta que el hígado quizás es el órgano como metabólicamente más importante porque la hace toda ¿verdad? ahora piensen ustedes ¿qué pasaría si la enzima ¿cierto? del hígado tuviera la misma KM que la del músculo ¿cuál sería el problema? que la glucosa ¿cierto? como el primer lugar que llega que llega es al hígado todas las glucosas se quedarían en el hígado ¿cierto? porque glucosa que entra se fosforila al tiro y una vez que se fosforila ya la glucosa no puede abandonar la célula por lo tanto podríamos decir que el hígado como que se aseguraría o se caloraría con toda la glucosa y el músculo chao ¿sí? ahora ¿cómo se evita eso? con la diferente KM de tal manera ¿cierto? de que cuando llega la glucosa la que llega al hígado ¿cierto? como la KM es muy alta ¿cierto? la afinidad va a tener o sea la afinidad de esa enzima va a ser poca por la glucosa por lo tanto la cantidad de glucosa que se va a fosforilar en el hígado va a ser muy poca ¿por qué? porque va a privilegiarse que llegue la glucosa a tejidos distintos como el músculo ¿sí? entonces la diferencia en la KM me asegura de que hay un suministro de glucosa al resto de los tejidos y que no se quede en el hígado ¿sí? ¿estamos? ya la segunda enzima importante que les comentaba es la fosfofructoquinasa que catalizaba el tercer paso que era la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifofato ¿ya? y en este caso ¿cómo vamos a tener lo que les mencionaba anteriormente? cuando los niveles de ATP aumentan se va a inhibir la enzima ¿sí? porque decía a medida que yo tengo ya generación del producto ya no se hace necesaria la formación de más productos lo tanto también me empieza a bloquear o a inhibir la enzima que se encargan de su producción ¿ya? entonces ¿también es inhibición por sustrato? no en este caso vamos a ver esta inhibición que sufre esta enzima es una inhibición del tipo alostérico ¿se acuerdan cómo funcionaba la alostérico? en este caso no, en este caso no, una inhibición sino que se une al sitio alostérico justamente puede ser la enzima o la enzima sustrato justamente muy bien pero no es inhibición por sustrato es inhibición a los que están ¿ya? porque estas moléculas se van a unir a un sitio distinto al sitio altivo ok entonces el ATP en este caso va a inducir a que la producción ¿cierto? de fructosa monocerio de olfato disminuye ¿cierto? por otro lado por ejemplo otra molécula el citrato que está involucrado en el ciclo de Krebs y su cantidad aumenta cuando hay mucho metabolismo también va a tender a inhibir al tensilo ¿ya? porque en el fondo si ya tengo el ciclo de Krebs andando va a estar asociado que va a haber una gran cantidad de generación de ATP por ende no necesito que haya tanta producción ni tanto ciclo andando entonces la misma molécula va a tender a apagar entonces la actividad por otro lado ¿cierto? tenemos que el AMP y el ADP que son la versión en el fondo no energética del ATP ¿cierto? van a tender a estimular a la encina para que precisamente haya ATP el AMP en el fondo es la adenosina monofofana que en el fondo es ya siendo una versión de menor energía ¿ya? acuérdense acuérdense ustedes excepto que el ATP cuando se hidroliza es ahí ¿verdad? entonces en este estado cuando tiene la energía y aquí cuando ya la entregó en este caso ya no tiene energía ¿vale? entonces si yo tengo mucho ATP quiere decir en términos prácticos que mi estatus energético es bajo por lo tanto esta misma va a actuar sobre la enzima haciendo que en el fondo ocurre la causa para poder sintetizar ATP ¿ok? ya y por último está la fructosa 2,6-bifosfato ¿ya? la vamos a ver más adelante pero es una molécula ¿ya? que se genera cuando la glicólisis está muy estimulada después lo vamos a inventar esa molécula que tiene todo su parte ¿ya? entonces cuando está en gran cantidad va a estimular y va a curar la glicz ¿cómo vamos hasta acá? bien ¿ya? ok fíjense ahí acá hay un gráfico ¿cierto? de la actividad versus la concentración de sustrato y fíjense que cuando hay poco ATP fíjense cómo es la curva de la enzima es decir abajo de concentración del sustrato la velocidad se empieza a incrementar rápidamente pero a medida que aumenta la ATP ya yo necesito mayor sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima aquí estamos viendo el efecto de cómo va a ir variando la la KM la afinidad de la enzima mientras mayor ATP tiene empieza la enzima a perder afinidad por la fructosa ¿sí? ya y la última ¿cierto? era la piruvato quinasa la que catalizaba el último paso que era la entrega ¿cierto? de ese fosfato del fosfono al piruvato a una molécula de ADP para dar ATP y piruvato y en este caso sigue exactamente la misma dinámica tengo mucho producto el producto va a inhibir en este caso el producto ¿cierto? lo entendemos como ATP por un lado acetilcoenzima A que va a ser la molécula en la cual el piruvato se va a convertir posteriormente cuando hay oxígeno fosfocreatina ácido graso etc y cuando hay el estatus energético es bajo la actividad de esta enzima se va a potenciar ¿yo alguna duda con respecto a esto? ¿estas las ven inhibiciones ahora los que? la exokinasa es la única que es inhibición a nivel de sustrato la fosforutokinasa 1 y la piruvatoquinasa son inhibiciones a los que ok ahora una cosa para que lo tengan en mente hoy día cierto vamos a ver el inicio del metabolismo carbohidrato pero después más adelante cuando vean el resto de las moléculas y el resto de los procesos metabólicos se van a dar cuenta que sigue exactamente la misma tónica es decir todo el metabolismo está orientado el metabolismo catabólico que principalmente vamos a ver en el curso está orientado a la obtención de moléculas reducidas y la obtención de ATP y que siempre el ATP y la molécula reducida van a actuar inhibiendo a enzimas va a ir dependiendo de qué enzima y la molécula en este caso por ejemplo el NAD oxidado del ADP van a tender a activar a la enzima bueno aquí tienen como un esquema de la regulación total aquí un poco el resumen de lo que acabamos de ver y esta es la última parte de esta clase y lo siguiente nosotros cuando vemos este tema la glicólisis hace alusión a la degradación de glucosa ¿ya? sin embargo ¿cierto? nosotros cuando consumimos azúcar de la naturaleza nosotros no consumimos glucosa sola normalmente la glucosa está en forma de disacáridos ya sea como maltosa como sacarosa o como lactosa ¿ya? la sacarosa es un disacario de glucosa con fructosa la maltosa son dos glucosas y la lactosa va a ser glucosa con galactosa ¿si? entonces una vez que bueno ahí la mayoría el azúcar de caña es sacarosa ¿ya? la que está le hecha al té o sea a los puertos ¿ya? ahora cuando nosotros consumimos estas cosas ¿cierto? llegan al estómago y ahí estos disacarios son cortados por encima hay enzimas que se llaman las sacarazas que van a cortar la sacarosa y la lactasa que va a cortar la lactosa y que va a generar entonces cada uno de los monosacarinos por separado estos van a ingresar a las células pero ¿qué va a pasar en este caso por ejemplo con la fructosa y con la galactosa? nosotros vimos como en el procesamiento de la glucosa ¿cierto? pero ¿qué pasa con la lactosa y la fructosa? bueno tenemos cierto que realmente la naturaleza es muy sabia y todo se aprovecha en el caso de la fructosa ¿ya? nosotros podemos hacerla ingresar de manera alternativa a la glicólisis acuérdense que uno de los intermediarios de la glicólisis es precisamente la fructosa homofágica entonces simplemente vamos a tener de que cuando nosotros consumimos fructosa esta fructosa va a haber una enzima que la fosforila directamente para generar fructosa homofágica y de ahí en adelante sigue el mismo camino descrito para la glicólisis ¿verdad? en el caso de la galactosa también va a haber un set enzimático que se encarga de modificar a la galactosa para transformarla finalmente en glucosa ¿ya? entonces aquí va a decir no existe una vía exclusiva para cada monosacario es decir la de la glicólisis es la principal y todos los monosacarios ¿cierto? que yo consuma son modificados de tal manera que puedan ingresar en algún punto del proceso ¿vale? ok ¿dudas con respecto a algo? ¿no? ¿de acuerdo? no sé si le pinta que antes de que salgan a recreo veamos la fermentación que es relativamente corta pero sí chicos por si acaso yo les digo porfa, si hay dudas o si hay algo que quedó medio enredado ya me ha contado confianza es importante que lo haga porque esta materia ya después no la ven entonces es súper importante lo que pasa acá porque después ya más adelante cuando tienen que integrar metabolismo ya se asume que usted ya conoce todo esto que saben al menos lo más importante es que se produce de la helicólisis cuáles son las enzimas que son reguladas y cómo se regula en general claro, qué moléculas son las que van a tender a inhibir o qué moléculas estimulan de hecho va a ser lo más importante porque hasta acá se van a dar cuenta de que sí para adelantarlo un poco yo de una glucosa yo puedo obtener 36 o 38 moléculas de ATP acá simplemente tuvimos dos entonces por eso les decía la helicólisis el objetivo esencial no es la obtención de la F es la obtención ¿cierto? de esos electrones de la DACH y de las moléculas del piruvato ok, entonces como les mencionaba previamente vamos a tener acá ¿cierto? que el piruvato se guía dos caminos esencialmente que van a diferir de acuerdo si hay oxígeno o si no hay oxígeno en el caso que hay oxígeno ¿cierto? ya pasamos a tener lo que se denomina la respiración aerobia que es está esquematizada ya al centro y ese piruvato va a sufrir un proceso que se denomina la descarboxilación oxidativa ¿el hidratenio tiene oxígeno? claro ya que por eso dice condición aeróbica entonces el piruvato cuando hay oxígeno va a sufrir un proceso que se llama la que es la descarboxilación oxidativa y aquí es donde yo apelo a su a su cerebro ¿qué creen ustedes que le pasa a ese piruvato? si entra en un proceso de descarboxilación oxidativa ¿qué podría pasar? se oxida se oxida de partida ya se oxida ¿qué es la cosa? pierde un carbón de hecho ahí está ¿cierto? ahí está el proceso se oxida fíjense que tenemos el NADMAS y le quita el electrón para generar el NADH y sale una molécula de CO2 y yo obtengo como final del proceso una molécula de aceticos enzima que es la que va a entrar al ciclo de E2 eso lo van a detectar ¿verdad? eso va a ocurrir cuando hay oxígeno y que va a llevar ¿cierto? a la producción de ATP a gran escala ahora cuando no hay oxígeno ¿cierto? tienen que pensar la siguiente situación las células constantemente están necesitando ATP y ya saben ¿cierto? o la mayoría de las células que tienen mitocondria saben que la única forma de obtener gran cantidad de ATP es haciendo que ese piruvato producto de la helicólisis se convierta en acetilcoenzima y dentro de la mitocondria entra el ciclo de Krebs y cadena transportadora con relación oxidativa etcétera etcétera sin embargo si no por alguna razón no hay oxígeno esa célula sigue necesitando ATP ¿ya? el punto es cómo lo obtienen entonces lo único que le queda ¿cierto? es tratar de obtener lo de la helicólisis ¿ya? ahora ¿qué es lo que va a pasar? si ustedes se acuerdan ¿cierto? de la helicólisis nosotros partíamos teniendo un nada oxidado y obteníamos nada reducido ¿si? ¿si? en condiciones cuando hay oxígeno esos electrones que se obtuvieron con el NAD eran destinados a la mitocondria para tener ATP pero como no hay oxígeno podemos decir que la mitocondria está cerrada entonces al final del proceso ¿qué tengo? que se me empieza a acumular el piruvato y el NAD ¿si? cachando menos cuál es la problemática ¿si? entonces digo bueno entonces ¿de qué otra forma obtengo ATP? si no puedo utilizar la mitocondria tengo que recurrir a la helicólisis ¿cierto? ahora ahí viene lo que yo les decía previamente hasta este punto ¿cierto? yo tengo acumulado piruvato y NADH pero para que ocurra el helicólisis yo necesitaba que el NAD esté oxidado ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? entonces ¿cierto? va a ocurrir que en condiciones anaeróbicas ¿cierto? vamos a tener que la fermentación consiste en que el piruvato entonces va a recibir esos electrones del NADH y se va a reducir para formar lactato en el caso de fermentación láctica o alcohol en el caso de la fermentación alcohol ¿qué voy a lograr con eso? ¿cierto? de que el NADH que estaba acumulado le entrega los electrones y al entregarle los electrones ¿qué voy a obtener? NADMAS oxidado aquí en el fondo me va a permitir que la helicólisis pueda seguir ocurriendo ¿ya? ahí lo vamos a ver con el NADH ¿tenía más ¿tenía más este piruvato va a irse a la mitocondria en el ciclo de 3 etcétera y estos electrones del NADH van a ser entregados también al proceso correspondiente a la mitocondria ¿sí? como va a entregar los electrones ¿cierto? va a volver a ser NADMAS y puede permitir que la helicólisis siga ocurriendo aparte como el piruvato va a ir disminuyendo ¿cierto? ya tengo que mi producto disminuye por lo tanto se me va a estimular a que el proceso siga ocurriendo de hecho va directamente a la cadena de transportador eso es donde está llegado una vez más ya eso sería cuando hay oxígeno pero ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? ¿tengo eso? no hay oxígeno no puedo ocupar el piruvato no se me va y el NADH no entrega los electrones por lo tanto se me empiezan a acumular los dos y por ende no tengo ATP de punto de decir bueno pero si se me acumula este ¿de dónde puedo obtener ATP? helicólisis pero para el helicólisis yo no necesito NADH necesito NADMAS entonces ¿cuál es la solución? reaccionan estos dos en este caso el NADH le entrega los electrones al piruvato entonces de esto ¿cierto? le entrega los electrones y ¿qué va a pasar? el NAD se va a oxidar le lleva el NADMAS y ahora puede volver a participar en la helicólisis de esa manera puedo obtener al menos esos dos ATP que me generaba el proceso y como producto ¿cierto? voy a tener dependiendo del organismo lactato o pirúa o etán entonces entonces vamos bien en el caso de la fermentación alcohólica ¿ya? ¿ya? ojo en una cosa indistintamente de la fermentación que sea van a compartir en primer lugar que las dos ocurren cuando no hay oxígeno y que las dos están enfocadas a obtener nuevamente NADMAS ¿ya? entonces en el caso de la fermentación alcohólica ¿cierto? vamos a tener que ocurren dos pasos primero el piruvato ¿cierto? sufre ¿qué es lo que le está pasando ahí al piruvato? ¿qué podrían decir ustedes? ¿qué podrían decir? ¿qué podrían decir? ¿qué podrían decir? fíjense que está marcado aquí arriba ¿cierto? ¿cómo se llama este grupo funcional? carboxilo ¿cierto? fíjense ahí está marcado un rosado y después el rosado se está yendo ¿qué le está pasando a la molécula? se está descarboxilando ¿cierto? para generar estas moléculas que está ahí se llama la acetaldehide y a continuación ¿qué le está pasando a la acetaldehide? ¿se está? reduciendo el acetaldehide se está reduciendo ¿cierto? y el NADH se está oxidando ¿qué obtengo finalmente? etanol y NADMAS ¿cierto? y ahí tengo en el fondo el circuito acá tenemos el piruvato el piruvato ¿cierto? primero se descarboxila tengo la acetaldehide que era ese intermediario y de aquí estos NADH entonces se oxidan para volver a tener NADMAS que puede permitir que siga ocurriendo la lucha ¿si? ¿estamos? ya el otro caso es la fermentación láctea ahora la fermentación alcohólica va a ocurrir en las bacterias ¿cierto? y esencialmente en las levaduras de hecho esto podría quizá explicarles por qué las cervezas tienen gas ¿no? tienen el alcohol y aparte el gas que se lo da el CO2 ahora en el caso de la fermentación láctica he llevado a cabo por algunas bacterias de hecho hay bacterias lácticas que son las que ocupan para hacer algunos hongos las células musculares pero ojo las células musculares en condiciones anaeróbicas ¿ya? ¿qué quiere decir esto? cuando estoy haciendo mucho ejercicio y cuando en el fondo el suministro de oxígeno que está llegando a los músculos ya deja de ser suficiente para todo el ATP que ya necesito y los eritrocitos ¿qué otro nombre reciben eso? los eritrocitos ¿y por qué los eritrocitos harán fermentación láctica? ¿alguien sabe? ¿cómo? no tienen mitocotras justamente los blocos rojos no tienen mitocotras por eso llevan a cabo en una estación con la esquidad de oro ok y fíjense acá entonces el piruato la misma tonica tengo que deshacerle el nadache ¿qué le está pasando al piruato entonces? ¿se está? se está reduciendo a lactar ¿y qué obtengo? nad más ¿qué me va a permitir entonces poder continuar con la eritrocitos? ¿si? ahora diferencias de estos dos procesos ¿cierto? en que la fermentación ahora similitudes ya sabemos las dos ocurren láctica y alcohólica en ausencia de oxígeno y las dos están enfocadas en regenerar el naddoxidado para poder continuar con glicolosis por eso la diferencia que la fermentación láctica involucra solo un paso que está aquí mientras que la alcohólica son dos la fermentación láctica involucra solamente la reducción del piruvato y la alcohólica involucra la descarboxilación del piruvato y después la reducción del intermediario que hace tal ley ¿ok? es decir como que esas diferencias salen las pruebas normalmente la diferencia es que en una fermentación se produce CO2 y en la otra no la reducción ¿la reducción del intermediario? para hacer tal ley 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 y aquí lo importante lo importante de todo esto fíjense que acá no hay producción de ATP no está orientado a producir ATP solamente está orientado a regenerar eso nada ya ya ya